La Asamblea Nacional avanza con el proyecto de ley que retira de por vidas la licencia de los conductores ebrios. La iniciativa legislativa comienza a tomar forma en una subcomisión integrada por distintos sectores que buscan llegar a un consenso para iniciar la discusión en primer debate. Realmente hay que ponerse en el lado de las víctimas, de los familiares de las víctimas que han sufrido en este tipo de casos. En el debate, los representantes de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre manifestaron que de los accidentes reportados, un 10 y 15% tienen que ver con el consumo de bebidas alcohólicas. El año pasado tuvimos 246 víctimas fatales por accidentes de tránsito. En lo que va de 2022 tenemos 169 víctimas. Esto indica que es muy probable que terminemos el año con una cantidad más baja que el año pasado. La norma no contempla segundas oportunidades para los infractores. Además, la misma sanción administrativa aplicará para las personas que manejen bajo la influencia de drogas. Tenemos que ser bien responsables. ¿Dónde se van a dar las responsabilidades al respecto? Porque yo te hago la pregunta. Una persona que queda presa por cinco años, un ejemplo, le quitamos tácticamente la licencia que esté eliminada porque no va a manejar dentro de la cárcel. La última modificación al reglamento del tránsito plasma que los conductores que sean sorprendidos ebrios por tercera ocasión serán sancionados con una multa de 600 a 2 mil dólares sumado al retiro indefinido de la licencia. Félix Antonio Chávez, Econi.